Bueno, estamos aquí en Mapuchito Noticias, tenemos la visita de Ezequiel Huayquifil y de Mariano Aguirre. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, todo bien. Bueno, boxeadores, así que quisiéramos en principio, vamos a arrancar con Mariano. Contanos un poco, ¿cuándo arrancó tu actividad? ¿Y por qué decidiste por el boxeo? Bueno, buenas tardes. Yo arranqué a boxear en el 2014 o 15 con algún entrenamiento y a pelear en el 2017. Tenía 16 años y esa fue la primera pelea en San Antonio. Fuimos a pelear con Ezequiel también y estuvo buena, fue ganada por knockout y ahí arrancó, me gustó. Y le di, hasta el día de hoy, le di. Estuvimos parados también varios tiempos hasta que volvimos al boxeo y de la mejor manera. Yendo a competir a varios lugares, teniendo muchas peleas. ¿Cuánto llevaba en total? Ganando. Ahora tengo 10 peleas. Tengo, son 8 peleas ganadas y 2 perdidas. Ajá. Y bueno, la idea es llegar lejos, ser profesional y una vez en profesional ya meterle para adelante y cumplir los sueños que tenemos. Seguro. ¿Vos cuándo comenzaste y cuántas peleas tenés? Yo hasta ahora tengo 25, 26 peleas con la última que hicimos en Pihué ganando el campeonato y... Y nada, yo hace 10 años ya, de los 14 que estoy peleando. Ajá. Seguro. Seguro. Y bueno, llegó este campeonato en Pihué que dijimos, ya es hora de tener un título porque veníamos peleando con campeones y eso y nunca teníamos un título. Así que fuimos y se dio esa a la de Pihué. Ajá. Se dio porque empezaron a llegar las peleas y también lo vimos en una publicación. Veníamos siguiendo el boxeo ahí en la comarca y lo vimos y nos fuimos a anotar. Ajá. ¿Qué les queda ahora por delante? ¿Qué es lo próximo que tienen por hacer? Diga, ahora estamos en marzo. Vamos a pelear ahora el sábado que viene. Sábado que viene nos vamos a estar presentando en Viedma. En Viedma. Bueno. En el anexo, San Cayetano Arias. Y bueno, después tenemos unas pares de fecha más confirmadas, así que vamos a estar a full. Entre ellas una en Patagones. En mayo vamos a estar haciendo, Ariel va a estar haciendo un evento acá en mayo. Así que bueno, acá vamos a estar también. ¿Ustedes están en una especie de escuelita municipal hoy por hoy? Sí, sí. Estamos representando la escuela municipal de acá de Patagones. Y nada. Hay deportes. Y bueno, este sábado, como decía Ezequiel, vamos a pelear. Y también el 9 de julio tenemos fecha en Jacobacci. No, 9 de ahora de abril. El 9 de abril. Estamos ahora el sábado, 19 de marzo. Dos semanas más. El 9 de abril en Jacobacci. El 30 de abril también creo que en Jacobacci. Y bueno, la que se viene en mayo acá en Patagones. ¿Y están entrenados como para tantas peleas seguidas? Sí, sí. Venimos entrenando bastante firme. Y no. Bueno, y si ustedes tienen sponsors, están buscando, ¿cómo es el tema? Y la idea es buscar sponsors, ¿viste? Por ahora son pocas la gente que viene ayudando, ¿viste? Porque como al no verse tanto capaz, pero bueno, la idea sería así, conseguir bastantes sponsors, para que puedan ayudar con el viaje, porque los viajes son muy costosos. Y bueno, para tener algo para cada pelea, ¿no? Lo que es vitamina y eso, porque por el momento, yo por el momento no tengo sponsor, me banco todo solo. Claro. Estoy laburando y bueno, de ahí saco para mis cosas, para lo que es la indumentaria y eso, me lo compro yo todo solo. Porque el esfuerzo es grande, ¿no? Claro, sí, más vale. Y otra cosa es salir de laburar y bueno, es bastante el esfuerzo que se hace. Es un sacrificio salir de laburar y entrenar. Pero bueno, es lo que nos gusta y así que hay que meterlo, ¿no? Ya bueno. Bueno, les agradezco que hayan venido, ¿eh? Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.